¿Me has dado una caña? Dame una caña. Ciú, ciú, ciú. Correcto, tengo caña, ¿por qué no la uso? He practicado 8600 veces mi tiro de caña. Ahora verás los frutos de mi esfuerzo. Goldeen. Fijo. Paco. Ah, Tentacool. Es verdad, era el otro Pokémon típico que te salía. Tentacool hasta morirte. Mucho Pokémon de agua hay por aquí. No tengo cosas contra Pokémon de agua. Eh, dos turnos para atacar con el doble de potencia del daño recibido. ¿Por qué no? Deja que te peguen. Véngate. Me va a hacer un ataque de mierda. Bueno, pues no va a haber de nada. Pugas tóxicas. No le voy a hacer nada con venganza. Esto ha sido ridículo. Ahora es cuando me atacas de verdad, ¿no? Hijo de puta. Ah, voy a cambiar. Pikachu, encárgate tú. ¿Has sido el típico que tiene seis Magikars? No, pero debería. Ese tío siempre salía, ¿no? O por... Ah... Vas a pagar por esto. ¿Sabes qué puedes hacer? Un superamigo, librarte del veneno por amistad o algo así. Estaría bien. Aquí el Pikachu... Joinfly. Superamigo se las ha arreglado para neutralizar el veneno. Lo que yo te diga. Superamigo se ha esforzado así. Mis anticuerpos están liberándome del veneno. La madre que le parió. ¿Qué cheto está acariciar al Pikachu? No me lo puedo creer. Eso el Pikachu de Azkechus no lo hace. Que quede claro. Superar la enfermedad por fuerza de voluntad. Tío, deja de sacar tentaculs. Te estás poniendo en ridículo. Los frutos de su esfuerzo, macho. Todos los tentaculs del mundo. Que como no hay. Como es difícil de encontrar. Tío, tío. A lo mejor con 400 más. A lo mejor con 400 tentaculs más. Me los podría sacar de una. En plan... En plan horda. Por cierto, tengo... ¿Cómo estás? Aquí no cubre el agua. Voy a intentar utilizar... Mi caña. Que me dieron caña. Y no lo he usado todavía, joder. Caña vieja. Yo también quiero que tentaculs. Y hacer posible Magikarps. Un Magikarps ahora mismo sería lo más. He dicho... Quiero un... Puedo ponerlo en seles seguro, ¿verdad? Puedo... Puedo... Asignar... Ahora sí. A select. A select. X. A Y. Antes era select y por eso no. Si fueran Magikarps. Si fueran Magikarps. Pero bueno. ¿Tiene encanto esa hada? ¿Qué demonios? Hazlo. ¡Mierda! Me está haciendo encanto también. ¿Cómo lo hace el este? ¿Cázalo? ¿Por qué debería cazar a un corazón flotante? Pégale un mordisco. Si sobrevive lo cazo. ¿Por quién se cambia y dónde? ¿Qué vez que usas el recuerdo de movimientos te cuesta una escama? Qué desgraciado. Vale, pues juega al otro mordisco. No lo mates. Lo capturaré por ello. Pues gracias a Dios que musuelo le encanto. Así me lo mato. ¿Tengo Maya Ball? No tengo Maya Ball. ¿Buceo Ball? ¿Qué hace? Si le doy a la L. ¿Podré ver la información igual que con los movimientos? Sí. Ya. Con los Pokémon que viven bajo el agua. Pero es un pez. Aunque esté volando vivirá bajo el agua, ¿no? Oye, la mierda. Tengo 10 Super Balls. Creo que voy a tirar de Super Ball. Si eso sí. Si me sale algún Pokémon de agua que sea más difícil de encontrar. Lo utilizaré la Buceo Ball. Bien. Corazón flotante. Nombres. Se va a llamar a la caja. Pero bueno. ¿Hay alguna cosa especial para que te dé las escamas? Tengo que tenerlo en el equipo o alguna cosa así. Que seguramente. Pero si eso lo haré fuera de cámara. ¿Qué? ¿Cómo? Los escamas no son tardar si sabes el truco. No sé el truco. Pero lo puedo mirar. Es un objeto que lleva equipado. Puede hacer creciendo. Loveheart, pero... No me importa el corazón de los huevos. Y robarla con ladrones. O sea, que hay alguna pollez para conseguir muchas escamas de esas. Ya lo miraré. Ya lo miraré. Yo estaba... Ah, sí. El corazón. ¿Qué? ¿Ya no te quedas los objetos que robas con ladrón? Joder, qué mierda. Braveheart. ¿En qué se convierte cuando evoluciona? No recuerdo en qué se convertía el corazón este cuando evolucionaba. Pero bueno... Corazón volador... No evoluciona. Ah. Si eres un objeto robado, no puedes robar otro. No sé, macho. Eh... ¿Cómo se llaman los Pokémon estos Besucones? Besucón. No, Bea no. Porque a mí me parece que hacen el movimiento este de Besucón. Pero sí, es... Besucón es prácticamente llamarlo a la caja. Parece que hacen el movimiento este así de los pedicos, como que están dando besicos. Pero vamos, que es un Pokémon de mierda. Eh... Más gente contra la cruzar. Por ejemplo, tú. Tienes pinta de ser un pez gordo. Eh... Lo pillas. Te dice un pescador experto. Soy Visconde, por cierto. Así que no me faltes al respeto. Pescador Octavio. Selder. Oh, este podemos utilizar algo distinto. Ha pescado algo que merece la pena mencionar. Aquí esto, si lo muerdes, no sé si va a ser tan buena idea. Tiene caparazón. Da igual. A mordiscos. Me está bajando la defensa. Eso es otro mordisco gratis. ¡Ja! No puedes moverte. Los mordiscos funcionaron. Es súper adorable el T-Rex, tío. Me encanta. Hostia, Saini tiene que molar un huevo. Voy a tener que hacer huevos de esta persona. El resto del equipo ha ganado. Stardew. Pikachu. Stardew ya era más jodidillo. Bueno, Stardew. Stardew estaba cheto, pero... Stardew es aceptable. Pikachu lo termina en un pispás. Stardew. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Puedes inflar con Honest con el ataque nuevo. Ah, es verdad. A la espada me la quedé al final. Sabes que eres un pez gordo. Haz caso a la voz de la experiencia. Tú dame dinero y calla. Debería ponerme la espada, porque ahora que lo pienso no la estoy subiendo una mierda. ¿Qué nivel tenía? Llegó a 20, ¿no? Sí. Venga. Sube un poquito, espada. Me han prometido que cuando evoluciones vas a molar. O si no evolucionas, por lo menos muere ya. Eso de colgar el bikini. Tú serás mi último contrincante. Sandra. Tiene nombres muy sanitos. Ah, momento. ¿Qué cojones era eso? Eso era bicho, por lo menos, ¿no? Eso es agua. Intimidación. Qué cabrón. El ataque de los ojos. Que es bicho agua, por lo menos. Vamos a poner sombra vil. Ah, la animación mola. No le he quitado una mierda, pero la animación mola. Bueno, vamos a jugar ataques no eficaces. Corte normalito. El bicho volador. Ajá. Qué putada. Pues nada. Penafle, cárgatelo. Es increíble lo que está tan llegado al segundo gimnasio. Me gustaría hacer el segundo gimnasio dentro del live stream, pero coño. Son las nueve menos cuarto ya. Y va a haber que investigar un poquillo la siguiente ciudad. Puede que rusé el gimnasio y luego explore la ciudad. ¿Lanzamiento? ¿Quién ha aprendido? Froggy. ¿Qué hace el lanzamiento? ¿Lanzo el objeto que llevo? No me parece una buena idea. Depende del objeto que lleve. Seguramente esté cheto en alguna circunstancia, pero los ataques que tiene ahora mismo Froggy son buenos. No los voy a quitar. Lo voy a colgar porque me voy a comprar otro. Oh, qué bien. Interesante. Podría haber pasado sin conocer esa información. Tengo una roca que romper, si me permites. Han puesto una pista detrás de la roca. Como la pista sea, que puedo usar golpe roca para romper la roca. Me cago en el que pone los carteles. Uh, arena fina. ¿Sabías qué? Anda, mira, ya conoces el movimiento golpe roca. Ojito, cuando lo uses puedes encontrarte con Pokémon y objetos. Hijos de puta. Como si lo viera. Estaba viendo al programador en su casa descojonándose. Al poner el cartel. Ciudad Re... Uh, una ciudad bañesta. Me gusta tu traje de baño. El líder de gimnasio está en lo alto de la colina. Ahora he perdido en la carrera ciclista, pero disputaré el revanche en forma de combate. ¿Qué carrera? Y golinmear en todas las casas. Dame algo. Si intercambias con alguien un Pokémon equipado con objetos, podemos considerar que le estás haciendo un regalo especial a esta persona. Ya lo sé. Las Master Balls en el rojo y azul eran lo típico. Algunos Pokémon evolucionan cuando los intercambias con un amigo. Dios mío, esto ya lo he vivido. Bien, gracias. ¿Dulce de nata? Vale, pues me quedo a cenar. Cada Pokémon es un mundo. Los hay que adoran los platos cargados con sabor. Otros sienten protección por lo aromático. Otros prefieren una textura cremosa. Sobre gustos no hay nada escrito. Nada, nada. ¿De verdad comida por los Pokémon? Algunos Pokémon les encantan subir a la amistad o algo, imagino. O a lo mejor es para el Poké Recreo, pero no lo creo. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Este diseño de casa ya lo he visto. Señora, déjeme pasar. No lo oculte. Ah, cabrones. También ha pasado por aquí. Ese es mi rival, o sea, ni Verde, ni Serena, ni Gary Ode, ni su padre. El tío que vacía las papeleras. ¡Hola! Si no pican ni a la detrás, búscate otro sitio. Que un movimiento no se fija, haz, elige otro. Cuando el viento no se para tu favor, haz que... Hay que hacer buen uso de los recursos a tu alcance. Qué buen e inútil consejo. Esto tiene pinta de que va a haber una carrera con bicicletas en algún momento. ¿Me estoy yendo del pueblo? Esto no se acaba. Esto es grandismo. ¿Por qué estoy corriendo, teniendo patines? Que no se uso nunca. Eh, hola. Me he perdido. Dios santo, por eso no uso los patines. Voy a entrenarme a saco hasta estar preparado para coronar la torre maestra de Ciudad Yantra. Pero para eso, lo primero que tengo que hacer es plantarle cara a Lino, el líder del gimnasio. Vale, han metido algo nuevo que no sé lo que es. ¿Con qué objeto equipara un Pokémon? Es mejor realizar sus puntos... Realzar sus puntos fuertes o compensar sus puntos débiles. Menudo dilema. Siempre realzar los puntos fuertes en este juego. Siempre. Si quiero enseñar un momento a un Pokémon. A ver la bolsa. Ya lo he hecho. No hace falta que continúe. ¡Uh! Esto es una cafetería. Gracias, tutorial. Nuestro café es el lugar ideal para los clientes que quieren presumir de Pokémon. ¿Le apetece un alto en el camino y tomar algo? Esto tiene pinta de pelea. ¿Tenemos precios para todos los bolsillos en lugar...? ¿Dependiendo del asiento que elija? Barra, mesa... ¡Hala! Inframos los precios. Una barbaridad, ¿no? Eh, no. Ya volveré. Cuando sepa de qué va esto y si el combate va a ser doble o normal. Que luego me la liáis. Y pongo dos Pokémon del mismo puto tipo. Esto parece otra escuela Pokémon, ¿no? Oh, Restor... Ah, es otro... ¡Oh! ¿Verdad que te sientes mejor después de una buena cabecadita? Pues tus Pokémon también. ¡Oh, descanso! ¡Gracias! Tengo un... Tengo un Snorlax que por algún motivo no lo tiene. Ser sonómbulo tiene sus ventajas. Que no te pillen con la guardia baja. Vaya. Los... Los opuestos se atraen. ¿Cómo Pokémon solo puede usar sonómbulo cuando esté dormido? Vaya. Pues de repente me han dado dos movimientos para mi Snorlax. ¿Cómo Pokémon evoluciona a mí tu nueva forma de energía? Ese era el movimiento... Ese era el objetivo de las investigaciones del profesor Serval. De la lejana región de Sino. Sino era de otro juego, no recuerdo. Si tercera... Segunda generación, no me acuerdo. El emisor fue desarrollado en el Lyson... Bla, bla, bla. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Cuarta. Vaya. He fallado. ¡Hola! Aquí tienes una cosita que me ha regalado un cliente. Me lo has puesto al Pokémon, ¿verdad? Ah, no. Puedo ponerlo en los objetos. Hay que ser rastreo para venderte un regalo, ¿no crees? Me está tirando una indirecta, ¿no? ¿No hay ningún viso balneario por aquí? Pero si no hay nada mejor que unos buenos baños termales al lado de un centro Pokémon. Supongo. La calma después de la tormenta. ¡Hola! Siempre la misma habitación, ¿eh? ¡Yay! Volvemos a vernos, colega. ¿Qué tal va todo? Soy Mister Buen Rollo, el que se dedica a repartir alegría por el mundo con el poderoso. Imagino que hasta Saltor no hace falta que te explique cuál es el poderoso. Aunque no lo he usado todavía, ¿verdad? ¿O sí? Eh, no. Todas las veces. Todas las veces. ¡Tú sí que sabes, colega! A lo mejor cambia el diálogo si lo uso, de verdad. Porque no lo he usado todavía nunca. Pues ala, buen rollito para todos. Eh, recompensa nivel 1. Debo mirar que hacen esas cosas. El poder recompensa aumenta la cantidad de dinero recibido tras un combate. Qué bien me caes de repente. Puede usar los poderes, son el PSS. Cuanto más los utilicen, más potentes serán. Debería usarlos. Úsalos siempre que puedas. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ay! Dios, Dios. Ya nos veremos en otro hotel en la misma habitación. Antes de... ¡Uh! Qué buena idea. Tirarlo antes del líder. Pues sí, dinero gratis. Eh... Debo buscar un gimnasio. Esto es mejor que un gimnasio. Véndeme cosas. Cosas. Paso de sombreros. Le ha echado un ojo a los maniquíes que había... ¡Cambia lo que llevan puesto! ¡Mierda! Eso es bueno. Pues solo fichar la cosa. Está muy malita. Vale, no vas a comprar nada. Dime que no te puedo ayudar. ¿Cómo compro mon... Ah, prendas. Había leído monedas. Sí, 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 sí. Puedo comprar una mariconera de color rojo en lugar de azul. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Algo femenino, rebotador, algo más formal y deportivo. Solo hay ropa de hombre en esta tienda. Se busca son camisetas. Aquí es donde está la mayor selección. A ver. Feísima. Ah, puedo comprar todo el conjunto. Las zapas rojas me gustaban. Feísimo, feísimo, feísimo. Zapatillas rojas por ahora. No está mal la camiseta. Me voy a pillar la camiseta. Me costaba 12.800. Ya lo sé. Merecía la pena. No lo merecía. Pero da igual. La gorra... No. La mariconera roja... Va a cagar el juego. Venga, sí. A cambiarse. ¿Quieres usar el probador? Venga, sí. A ver. Aquí tengo que mirar. ¿Camiseta con logotipo? No. Camiseta... ¿Cuándo me dieron...? Está... Ah, está para comprar. Me ponen lo que está para comprar aquí. Podría haber entrado directamente aquí antes. No me había dado cuenta. Pantalones. Esto está para comprar. Y tengo aquí unos vaqueros marrones que van a quedar bien con la camiseta roja. Y las zapas nuevas. Estupendo. Ya no soy tan genérico. Solo un poco. Porque la gorra la sigo teniendo y es lo único que se ve. ¡Eh! Ah, puedo poner chapas en lugar de gafas. Por ahora está bien. ¡Yujú! Ya no soy tan genérico al máximo. ¿No hay nada que te acabe de convencer? Echa un vistazo para tenerlo. Me acabo de cambiar. Acabo de comprarte tres artículos y me he cambiado la ropa. Hasta me he cambiado la mariconera. Mierda, es roja. Es distinta porque es roja. Aunque el modelo es el mismo. Me voy. Que tengas un buen día. Tú. ¿Qué tal un refresco? Una docena de refrescos. Estamos locos. Ponme uno. El refresco me valdrá para algo. Seguro que alguien quiere un refresco. Seguro. En todos los juegos alguien quiere un refresco. He curado... ¡Bicicletas! Uh, voy a curar a los Pokémon y tengo que entrar... Va a costar un millón, como siempre. Siempre cuestan un millón. ¿He curado a los Pokémon siquiera en este pueblo? No, no he hablado con la gente de aquí. Este pueblo es nuevo para mí. Puede que haya Hyper Balls. Ultra Balls o como se llamen. Te propongo un intercambio. Luzdik por Stilix. Tengo ya un Onix. Y Luzdik no me acuerdo cuál era, pero además no. Si me cambiaras por algún Pokémon que no pueda conseguir otra forma, vale. Han transcurrido 3.000 años desde aquel momento, pero aún resuena entre nosotros un triste lamento. O su triste lamento. Infinidad de vidas se extinguieron. Humanos que lloraron. Pokémon que sufrieron. Kalos se vio asolada por una sombra de tristeza. La atribulada región no recuperaba su grandeza. No te pienso dar propina, por cierto, si es lo que te... Adiós. Algunos Pokémon tienen habilidades distintas, aunque sean de la misma especie. Ya, ya. El chat no me deja en paz con respecto a ello. Ahora ya estoy bien servido de pociones. A desafiar a la vida del gimnasio. No vas a ver la que te espera, Lino. Corre. Yo debo... ¡Oh! Cosas nuevas. Hace que sea más feliz que actuar los Pokémon salvajes por la noche o en lugares oscuros. Eso me interesa, porque usualmente los live streams los voy a hacer tarde-noche. Y una vez que anochece, para capturar está bien. Pokémon salvajes de nivel bajo me vendría bien para cuando vuelvo para atrás a capturar Pokémon. Y agua y bicho no está mal. Ahora mismo no me hacen falta, pero... Pero ya sé que aquí tengo Pokémon distintas. Solo tiene... Super pociones y... ¡Ah! Me vende la Super Bowl aquí. Qué extraño. ¿Cuántas Super pociones tengo? No he gastado. Super Balls... Voy bien, voy a ser violeto ahora mismo. Por una vez. Voy a guardar. Te cambia el cohesito y por Stilix hembra. ¿Y eso qué? Lourdis es el pez corazón, pero lo necesito en teoría para lo del recuerda movimientos, ¿no? ¿Meter a cadáveres, retirarlo? ¿De qué onda? Comprar. Ah, los ojos de las tiendas cambian de acuerdo, eso ya lo sé, pero... No sé de qué habláis. Esta casa no he entrado todavía, voy a entrar mientras. Uh, tiene un múrril. ¿Quieres que le dé un masaje a tus conets? ¿A la espada? Tú, si tú quieres... Ya me dirás cómo lo has hecho. Parece que lo que es un poco mejor. Vale. Con los masajes te queda lo más de a gusto. Así que los Pokémon se hacen tus amigos. Ya me explicarás cómo lo has hecho, pero... Pero bueno. Tiene unas manos mágicas, sin duda. Me encanta... Ah, es verdad, bicicletas, bicicletas. Gracias. Eres negro. Y han escogido a tu personaje para hablar de bicicletas, ¿no? Vale. Oh, bienvenido. Pase, pase. No se quede en la puerta. Vaya hombre. Es usted nuestro cliente 1001 desde que abrimos la tienda. El premio era para el 10.000, ¿verdad? De haber sido el número de 10.000, le habríamos regalado una bicicleta. Pero esas cosas no se dicen. Has perdido un cliente. Ah, si regalamos de cualquier forma, se acepta una sencilla pregunta. Atención, pregunta. ¿Las bicis están disponibles en distintos colores? ¿Tenem? ¿Se ven ahí verdes y amarillas? No. Correcto. Seguro que a alguien como usted le encantará montar una de estas bicis. Dígame de qué... ¿Cuál es la preferida? ¿Amarilla y verde? Vale, pues no había... Piénsalo bien que no se admiten devoluciones. Para estarme las regalando, luego son un poco quisquillosos. Verde. Me gusta más. Una bici verde, pues genial. Ya puede cruzar calos como el rayo. Guay. Bici. Bueno. Bici es igual a bueno. Bici es igual a... Adiós caña. La bici ocupará tu lugar. No. Piedra, fuego, no. Bici. Esto lo voy a tener que... Madre mía. Mi dedo es demasiado grande. Caña vieja. Quiero anular la asignación y... Usar no. Asignar. De dos rechonchos. Vale. Debería hablar con la gente... Que le follan. Están diciendo lo mucho que le gustan las bicicletas. Cambia la música. No la estoy oyendo. Espera un momento. Puede que se quede repetido. No está mal. You. Se puede manejar con... Ui. Un poco... Demasiada, demasiada acción para estar montando la bicicleta. No, mierda. No. No entres con la bici. No atropelles. Qué lástima. He cortado la música a medio. Otra vez. No está mal. No es la mejor música que he oído de bicicleta, pero no está mal. Es un vicio esto lo emisor, ¿verdad? Gracias a él puedo estar siempre al día. Voy a dejar el volumen para que no se quede repetido. No voy a cambiar al pez por Stilix. Stilix lo puedo evolucionar. Es más, puede que pesque muchos peces, pero ¿el pez tenía el objeto ya puesto o cómo iba la cosa? ¿Los refrescos son mejores que las superpociones? Bueno, vale. Se enciende la luz y todo. No ilumina nada, pero se enciende la luz. Habla conmigo. Vale, ponme una docena. Me estoy super perdido. Esto es grandísimo. Una superpocion hablando de... Kionis solo evoluciona por intercambio y se necesita un objeto. Bueno, vale. Luego pescaré más peces. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Esto no se debería poder hacer. ¿Dónde estaba el tío que me lo intercambiaba? ¿En una casa rando? ¿Aquí? Creo que era. ¿O estaba en el centro Pokémon? Estaba en el centro Pokémon, me parece, ¿verdad? Tú me cambiabas, ¿verdad? Voy a por el pez. No, pájaro, ya volverás. Toma, tengo un luz dig. Vale. ¿Va a salir la animación de hacer intercambio? Ah, tengo que seleccionarlos. No había hecho falta cambiarlos. Vaya. ¿Puedo mover? No, no puedo mover. Te cambio al pez. Está recién cogido. Adiós, besucón. Fuiste, Dios, que... gigantesco. Me ha merecido la pena el intercambio. Nunca me gustó la cara de... ¿Titanix? ¿Le ha puesto nombre? Maldito. Si lo sé, le pongo un nombre más ofensivo al pez. Hola, luz dig. Tú y yo nos vamos a llevar de maravilla. Sí. Tú vas a la caja. Lo siento mucho, Titanix. Es acero-terra. Pensaba que era acero-roca. Pájaro vuelve. Guay. Pensaba... Es que no sabía que eso evolucionaba por intercambio. Muchas de esas cosas que me las pierdan. Por cierto, bicicleta... ¿Dónde estoy yendo?